Él habita en medio de la alabanza de nuestro pueblo ¿Cuánto quiere que Él habita? Aleluya, entre nosotros, Aleluya Si tú quieres que a la vida vamos a partir nuestras manos Y vamos a decir, Espíritu Santo llega Espíritu Santo venga Espíritu Santo bienvenido, Aleluya Quiero levantar a ti mi paz Aleluya Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llévate el lugar de tu presencia Y antes de hacer tu poder Somos que estamos aquí Quiero levantar a ti mis manos Oh, maravilloso Jesús Milagroso Señor Llévate el lugar de tu presencia Quiero defender tu poder Con lo que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Jesús Así en tú le crees de esta carne ¿Qué lo harás? Lo que amas De ti Vamos a ir a su casa Creo en ti Creo en ti Jesús ¿Qué es lo que harás? Creo en ti Creo en ti Jesús ¿Qué es lo que harás? Que es lo que harás Teo en ti, Dios, te lo que haces, ¡Gracias! 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 Yo me recostigo como ustedes la vez que cantamos esta canción Aleluya, yo veo a ustedes Y yo veo que ustedes se acuerdan Que Dios hizo en tu vida Y yo verá que algunos de ustedes dicen Recibe toda la gloria Si algo bueno ha pasado en tu vida Dile, recibe, recibe Toda la gloria Recibe toda la honra La nevera está llena Recibe toda la gloria Mis hijos están en casa Toda la honra Aleluya, cuantas cosas más, cuantas cosas más Dios me ha hecho contigo Me levanté, yo me llamo ya Recibe toda la gloria 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 Que Dios, Dios, Hijo de Dios Que Dios, Dios, Hijo de Dios Toda la gloria Con mi machismo Con mi machismo Con mi machismo Que Dios, 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 Dios Que Dios, 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 Dios Decláralo, su gloria es sobre mí Sanándome, decláralo en tu vida, decláralo Levantando al caer, declara que su gloria Su gloria está aquí Decláralo, su gloria está cayendo Su gloria es sobre mí Sanándome, decláralo en tu vida Levantando al caer, declara que su gloria Su gloria está aquí Algo está cayendo a mí Cuando la gente me está cayendo a mí Algo está cayendo a mí Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío Su gloria está cayendo a mí O Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío O Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Su gloria está cayendo a mí O Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío O Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío O Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío O Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Se gloria está cayendo a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!